¡Escan! 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 ¡Viva! ¡Gracias por lo del agua! ¡Presidente! 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 ¡Gracias! Reconocimiento al presidente que estuvieron aquí presentes y se dudo a que se le daba mucho gusto a Nicolás saber que también como tienen siempre el valor para exigir sus derechos como debe ser también tienen el valor y la humildad venir a reconocer y a dar las gracias. Pero también hágale llegar, verdad, que la gente está muy agradecida por los beneficios que hemos recibido a través de su administración. Ha habido más cuidado, el alumbrado ya está y la gente que no podían pagar los solares, pues hoy ya lo pueden pagar porque gracias a él nos ha dado la facilidad, lo que es predial también, lo que es recibos de agua, gracias a Dios, a instrucciones de él, lo hemos recibido y esa es la forma como nosotros podemos darle las gracias.